Este es un relato de ficción en clave psicoanalítica, como publico todos los sábados, se titula Domingo de lluvia y va a ser publicado el sábado 26 de julio de 2014. Este tema refiere a la relación que tenemos nosotros con los idealistas, con los idealistas con nosotros. Se trata de una situación en la cual mi adorable Mariana está expuesta a pasarla muy bien hasta que de golpe se da contra algo que la atrae a la realidad. Ese es el desarrollo lineal y conceptual del relato que invito a leer. A ver, Domingo de lluvia, esta muchacha sale, pasa muy bien y al final, como les digo, tiene esa particularidad. ¿Pero qué es lo que nos ocurre? Yo creo que no soy idealista, pero reconozco que hay gente que le encanta vivir en una ilusión. Bueno, ahora pasan dos cosas. Si la persona que vive con una alta dosis de ilusión se da contra la realidad y no molesta, ningún problema. Pero si después se anda quejando, ¡ay, no sabés lo que me pasó! ¿Vos sabés qué? Bueno, ahí si se convierte en una persona cargosa y ya ahí está generando un problema, su actitud idealista o ilusa, ingenua, que vive fantaseando, y ahí molesta. Pero también molesta de otra manera. Nosotros, yo diría la mayoría de las personas, comprende por identificación. O sea, los demás son menos esta característica mía, más esta característica mía, menos más yo. Usted, todos en general, tendemos a observar al otro por identificación. Si el otro pasa por peripecias, que a nosotros nos doldrían de estar en su lugar, idéntico lugar, identificación, ahí tenemos un problema. Podemos tener un problema. La madre, por ejemplo, que sale, la nena está por llover y le dice, ¡ay, nena, pero lleva un impermeable! Y le dice, ¡ah, no, no, no llevo nada! Y ve ella que empieza a llover así, tremenda cantidad de lluvia y sabe que anda con un buzo de lana que se le va a empapar, que después va a... Bueno, esa persona sufre con quien sale y no importa, está todo bien, no pasa nada, sí, si se moja ya se va a secar. Bueno, le destroza los nervios a la madre. Bueno, no es que esté bien uno y mal la otra, no, simplemente no se entiende. Entonces la identificación a veces es el verdadero obstáculo por el cual los ilusos, los idealistas, generan un problema. Por los problemas en los que ellos incurren cuando se dan contra la realidad, como pasó acá en este relato, o cuando simplemente pasan mal y a ellos, a los idealistas, no les molesta, pues resulta que a quienes los queremos, sí nos molesta. Y ahí tenemos un inconveniente. Ojalá les guste.